Babilonia fue un antiguo estado localizado en la región centro-sur de Mesopotamia que llegó a extenderse por Acadia y Sumeria, impidiendo así que las dinastías zamorritas de Isin y Larsa dominaran el territorio. Los zamorreos de Babilonia, al igual que los semitas, se habían adaptado fácilmente a la lengua acadia, aceptando el panteón mixto sumerio-acadio y rindiendo culto a Marduk como deida protectora de la ciudad. Bajo sus primeros reyes construyeron una nación pequeña en comparación a sus vecinos, sin embargo esta situación cambió en el año 1792 a.C. con el reinado de Hammurabi, quien expandió significativamente sus fronteras aumentando su poder. El llamado código de Hammurabi es el sistema de leyes más antiguo del que tenemos constancia. Fue inscrito en una estela de diorita de 2 metros y medio de altura, en la que se ve una imagen de Hammurabi de pie delante del dios solar de la justicia Shamash, deida principal de la ciudad sumeria de Larsa, o tal vez de Marduk, dios de Babilonia. En él, Hammurabi enumera las leyes que ha recibido el dios Marduk para fomentar el bienestar entre la gente. La estela contiene las 282 leyes de las que constaba el código, y podía ser consultada por cualquiera que pudiera leer, lo que garantizaba en cierto modo la objetividad de la justicia. La ley dividía a los hombres en tres categorías, nobles, campesinos y esclavos, diferenciando los castigos cuidadosamente según cada clase. La pena por dañar a un noble era mayor a la de dañar a un campesino, y esta a su vez era mayor que la pena por dañar a un esclavo. Del otro lado, los nobles debían sufrir un castigo mayor que los campesinos en caso de tratarse del mismo delito. Los esclavos por su parte eran marcados en la frente y no tenían permitido ocultar la marca. Habían métodos que les permitían comprar su libertad, así como leyes que los protegían de un trato abusivo. El código de Hammurabi también tenía leyes de carácter comercial, pues consideraba los contratos como compromisos sagrados. Tenía leyes claras sobre la posesión, venta y transferencia de bienes, y también regulaba el comercio, los beneficios y los alquileres. Prohibía el engaño en el peso, los artículos de mala calidad y los fraudes en general, así como también regulaba el matrimonio, el divorcio y la adopción. Los hombres eran responsables del cuidado de los diques que contenían las aguas y los canales, por lo que si se producía una inundación por negligencia, el culpable debía pagar fuertes multas. La pena más frecuente era la mutilación, aunque había atenuantes que podían ser considerados para suavizar el castigo. Tras la muerte de Hammurabi en el año 1750 a.C., ocupó el trono su hijo Samso y Luna, que logró preservar su herencia a pesar de varias revueltas. El uso de ladrillo en Babilonia condujo al desarrollo temprano de pilares y frescos. Las paredes eran de colores brillantes y algunas estaban cubiertas con azulejos. Tanto mujeres como hombres aprendían a leer y escribir, algo que antiguamente había estado limitado a la clase sacerdotal. La obra literaria babilónica más famosa es la epopeya de Gilgamesh, escrita en la segunda mitad del segundo milenio a.C., a partir de las historias épicas de Gilgamesh, rey de Uruk. El texto astronómico significativo más antiguo que poseemos es la tablilla 63, llamada también tablilla de Venus de Amisaguda, la cual lista las apariciones de Venus sobre un ciclo de 21 años, lo que la convierte en la primera identificación de un movimiento astral periódico. El texto babilónico medicinal más antiguo data de la primera dinastía, en la primera mitad del segundo milenio a.C., aunque las prescripciones médicas más tempranas aparecen en textos sumerios de la tercera dinastía de Ur. En el año 1595 a.C., el rey Samsudinata de Babilonia fue vencido por el rey hitita Murcilli I, quien termina apoderándose de la estatua de Marduk situada en el gran templo de Babilonia. Según la lista real, sería Agum II, el décimo soberano Casita, el que se apoderó de la ciudad después del saqueo de los hititas, por lo que es posible que fueran aliados. El origen exacto de los casitas no figura en los textos antiguos. Aparecen en el siglo XVIII a.C. en Babilonia, pero también en Siria y en la Alta Mesopotamia en los siglos siguientes, por lo que la mayoría de los especialistas sitúan su hogar en alguna parte de los montes sagros. El primer soberano Casita, registrado como rey de Babilonia, parece ser Burna Buriash I, cuya dinastía tuvo como rival a la primera dinastía del país del mar, situado en el sur de Babilonia hasta que fueron vencidos a principios del siglo XV a.C. A partir de ese momento, los soberanos casitas se hicieron dueños de todo el país de Sumeria y de Akkad, que pasó a llamarse país de Cardunias. La única ganancia territorial notable efectuada por los soberanos casitas después de esto es la isla de Bahrein, llamada entonces Dilmun, donde se ha encontrado un sello con el nombre del gobernador de la isla. Babilonia resultó ser relativamente débil bajo el largo gobierno de los casitas y pasó largos periodos bajo la dominación e interferencia a Siria y el Amita. Culturalmente no parece haber habido demasiados cambios, aunque destaca la desaparición de los atributos divinos del rey. Sin embargo, Babilonia siguió siendo una importante ciudad sagrada donde los sacerdotes poseían gran poder. Los casitas no dejaron nada escrito en su propia lengua, de la que solo se conocen algunas palabras dispersas en textos acadios y un par de textos de referencia a Sumerio-Acadio. Gracias a esto se puede decir que la lengua casita no es ni semítica ni indoeuropea, y que no está emparentada con ninguna de las otras lenguas habladas en el Antiguo Oriente Medio. Hacia el año 1200 antes de Cristo comenzaron a llegar oleadas de unos nuevos invasores provenientes del Mediterráneo. Fueron conocidos como Pueblos del Mar y su presencia se sintió prácticamente en todas las regiones del Mediterráneo Oriental. El pueblo que más afectado se vio por estas invasiones fueron los hititas, cuyo imperio previamente debilitado por la expansión a Siria fue completamente destruido por ellas. Los pueblos del mar también dañaron tanto Egipto como a Siria, por lo que los elamitas aprovecharon la situación marchando hacia el oeste, atacando Babilonia y las ciudades vecinas, y tomando la capital del reino en el año 1155 antes de Cristo. Sin embargo esta se trató de una breve ocupación, pues hacia el año 1125 antes de Cristo surgió el rey nativo Nabucodonosor primero, que derrotó a los elamitas e inició un breve periodo de independencia para la región.